La pandemia de COVID-19 ha generado un aumento en la violencia familiar, en donde los menores de edad son el blanco de las agresiones, de ahí que los ingresos a los centros de asistencia social del DIFEM aumentaran 15%. Todo ello justificado bajo el amparo de las correcciones de los padres, por lo que los ingresos a los centros de asistencia es constante, pues en una semana pueden recibir de 11 a 20 menores que sufren violencia infantil, delito que no se denuncia. Durante el tiempo del confinamiento se registró un incremento de conductas de riesgo, como el desempleo y la falta de liquidez económica de los padres, que los llevó de la depresión a la violencia. Sí pueden haber sido por pérdida de empleo, pero también por incremento de conductas de riesgo, personas que tal vez el encierro están llevando a la depresión, de la depresión a la violencia. Entonces habrá algunas personas que sepan manejar estas emociones, otras personas que no sabrán y que son los niños los primeros que están ahí acompañándolos. La encuesta nacional de niños, niñas y mujeres de México indica que 6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes en el país, entre 1 y 14 años, han experimentado algún método violento de disciplina infantil en sus hogares. En las imágenes Ramsés Mercado, Soria Vilchis, Meganoticias.